¡Que te den cuenta! ¡Vas por la voz en contra de tú! ¡Que mandemos a los hijos sin dejar de irme a un colegio! Hola, yo soy Esperanza de la Corrala de Jara y vengo a representación de la Corrala. Le voy a pedir que por favor no me interrumpa, que me conteste al final, porque si me lío, yo es la primera vez que hablo y me voy a liar y no voy a saber terminar. Yo le pregunto a usted, ¿por qué usted no nos atendió el día 21 de octubre cuando usted mismo nos concedió una cita? ¿Esa fue la forma de preocuparse por los ciudadanos del pueblo? A nuestros ojos llegan imágenes de que ese mismo día, el 21 de octubre, estaba usted en el rocío. Para nosotros, calarse, calarse, calarse. Es una falta de respeto hacia nosotros, porque nosotros estuvimos ahí esperando que usted nos atendiera y usted no llegó. Que vale, que vinieron sus compañeros, lo que usted quiera, pero usted no llegó. ¿Usted es consciente de la necesidad que nosotros estamos pasando? Las personas que hemos ocupado viviendo. En la reunión que tuvimos los portavoces de las Corralas con vuestros compañeros, nos dijeron que usted se preocupaba por nosotros. Si eso es cierto, ¿por qué nunca ha ido a las Corralas? ¿Por qué nunca ha ido a ver Corrala por Corrala? ¿Por qué no ha ido a ver cómo nosotros estamos viviendo? ¿Por qué no ha ido a ver cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Por qué no va? Nosotros no somos yonquis ni malas personas. Somos gente humilde y trabajadora. Que lo único que queremos es una vivienda digna. Que nuestros hijos que estén donde no se mojen, donde no pasen frío y, sobre todo, que no pasen necesidad. Usted es el alcalde del pueblo, ¿verdad? Usted es el único que puede hacer algo por nosotros. Usted es el único que puede hacer algo por nosotros. Por nosotros las personas que hemos ocupado vivienda por necesidad. Necesitamos luz en otras Corralas. Necesitamos agua. ¿Que no hay forma de hacerlo legalmente? Usted dice que no nos puede dar ni agua ni luz. Porque eso es ilegal. Bueno, pues ponga usted generadores de luz y ponga usted cisterna. Porque tenemos niños. Tenemos niños y los niños tienen que lavarse. Tienen que asearse. Hay que planchar las ropas. Hay que hacer muchas cosas. ¿Por qué no ha arreglado usted ya esta situación? Usted sabe que esto es un derecho humano que a nadie, a nadie se nos puede negar. Y usted no lo está negando a nosotros. ¿Por qué desde el día 13 de agosto no han vuelto a ir los asuntos sociales a nuestras Corralas? ¿Por qué se ha dejado hacer informes sobre nosotros? Porque están ocupando la colonia. Tirad una casa. ¿Usted es consciente que no cobramos las ayudas? ¿Por qué asuntos sociales nos brindan? Bueno, que nos brindan. A quien la pueda coger. ¿Por qué las personas que estamos de Ocupa no podemos optar al trabajo de exclusión social? Porque no cumplimos los requisitos. Que mejor que nosotros, ¿no? Que no tenemos nada. Absolutamente nada. ¿Y para comer? Necesitamos que usted, o la policía, o alguien que tenga autoridad, nos facilite un documento donde indique que vivimos en nuestras viviendas que hemos ocupado. Nosotros no podemos solicitar ningún tipo de ayuda y tampoco podemos cambiar nuestros hijos de colegio. Tenemos el derecho a que se nos reconozca que vivimos en la vivienda que hemos ocupado, porque es un derecho que nadie nos puede negar. De alguna manera o de otra tiene que tener alguna forma de hacerlo. Legalmente. Todo legalmente. No pedimos nadie legal. ¿Cuándo va usted a repartir las 20 viviendas? ¿Qué caixa donó? ¿Cuándo? Ahora que van a desalojar a Jaramillo, van a meter ahí, ¿no? ¿Ahora qué caixa donó? Sigo. Y, bueno, ¿usted es consciente también que con solamente 20 viviendas no es suficiente, ¿no? Sí, hombre, estaría bueno que vivieran con 250 también. Exactamente. Estaría bueno. Sigo. Hoy, en la corrala de Jaramillo, bueno, antes de leer esto, voy a pasar y voy a repartir un papelito todo. Gracias. Hoy en Jaramillo nos ha llegado la policía con una notificación. que tienen que desalojar en diez días. Nosotros estamos aquí con el derecho a una vivienda digna. Y el derecho a una vivienda digna es un derecho que no se puede violar. Está establecido en los tratados de los derechos humanos a los que están obligados el Estado a cumplir. Nosotros rechazamos un desalojo que nos prive de la vivienda. Y exigimos que el ayuntamiento haga algo. Es el único que puede hacer algo por nosotros ahora. Ustedes son la voz del pueblo. Tú eres la voz del pueblo. Tú eres la voz del pueblo. Y eres el único que puede hacer algo por nosotros. ¿Usted es consciente que ahora llegan unas navidades? ¿Usted sabe que llegan unas navidades, no? ¿Usted sabe lo que van a comer nuestros hijos navidades? Yo tengo tres. Uno no, tengo tres. La mayor tiene catorce años. La segunda tiene trece y el chico tiene cinco años. Yo no tengo para hacer de comer a mis hijos. Yo ya a mi madre no la puedo exprimir más. A mi hermano no la puedo exprimir más. Es que no puedo por mi mamá. A mí no me ayuda nadie por ningún hijo. ¿Usted es consciente que en Reyes nosotros no le vamos a poner a nuestros hijos nada? ¿Nada de Reyes? Nada. Y eso es lo de menos. ¿Usted sabe lo que es rebujar la leche con agua? Rebujar la leche con agua, señor. Rebujar la leche con agua para que tus niños puedan tener los tres vasitos de leche para tomárselos. Y yo les voy a decir algo más. Las corralas. Bueno, no. Ya le he hecho. Me ha liado un poquito. Bueno, ya tenéis el papel de todo el mundo. Eso es un derecho que tenemos toda persona, ¿no? Que no tenemos derecho a un desalojo forzoso. Que aquí lo pone, ¿no? Está claro. Que no como me han preguntado por ahí, ¿quién lo ha hecho? No ha hecho nadie. Esto está aquí. Esto es ley, ¿no? Esto no me lo he inventado yo. No me lo ha hecho la abogada ni me lo ha hecho nadie, ¿no? Esto está aquí. Esto está aquí porque se tiene que hacer. La revolución de la Comisión de Derechos Humanos. Titulada Desalojamiento Forzoso. Aprobada el 10 de marzo de 1993. En el cual se dice la Comisión de los Derechos Humanos. Afirma que la práctica de los desalojamientos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos. Adopten a todos los niveles medidas inmediatas destinadas a eliminar las prácticas de los desalojos forzosos. Proporciones de modo inmediato. Que pongan términos a las prácticas que puedan producir o produzcan violaciones de derechos humanos a una vivienda adecuada en particular de la práctica del desalojo en masa forzoso. Creo que está claro lo que dice, ¿no? Creo que está muy claro. No voy a leerlo todo, que ya lo tenéis ustedes, lo podéis leer todo el mundo. No quiero entretenerme más. Y ya tampoco tengo más. Me hace falta agua. Creo que más claro es imposible lo que pedimos. Ya no sé qué es lo que pedí más. ¿Qué le diga la respuesta? No sé qué pedí más. No sé qué pedí más. Solamente te digo, un momentito, solamente te digo que si usted tiene un poquito, un poquito de corazón, un poquito nada más. No te voy a decir que tenga un corazón, un poquito nada más. Que piense en nuestros hijos. Ya no en nosotros, sino que piense en nuestros hijos. Que esas 20 familias que van a desalojar, que no la desalojen, que no la desalojen, que no tienen dónde irse. Que esas criaturas no tienen dónde ir, que no tienen. ¿O vas a dejarlo que pase frío? ¿O van a dejarlo que pase una puerta de un banco? Que se consiente. Si usted está con nosotros, usted prohíbe que se desalojen a esas personas. Usted se pone en la puerta y aquí no entra ni qué. Aquí no se desaloja nadie. Aquí no se desaloja nadie. Porque lo único que pedimos es un alquiler social, no nos llegamos a pagar. Déjala ahí, no se van. ¿Qué es para que venga más gente a vivir? Dejala ahí. ¿Que hay gente que no tienen que echar? Bueno, eso después lo digan en asuntos sociales, ¿no? Para eso están. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no van. Que no van. Que pasa de nosotros y no van. ¿Han quedado parado? Porque por lo visto somos muy malas personas y no van. No tenemos derecho a nada. No tenemos derecho a nada. No tenemos derecho a nada. Y ahora la corrala. ¿La corrala? Quieren decir ya, ¿verdad? Claro. ¡De la corrala no nos moverán! ¡De la corrala no nos moverán! Nololololo, nololololo NO LO BODERÁ Yo he dejado la opción, yo he dejado la opción, ya está bien, y aquí dijimos que yo nunca iba a apoyar el que se diera una pata en la puerta y que la nunca había hecho. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! Entonces es claro que el ayuntamiento no va ni a dar luz, ni agua, ni empadronar porque no podemos. Eso es lo primero, y siempre lo he dicho, nunca he dicho algo contrario, y el que haya dicho eso os ha engañado. El que haya dicho eso os ha engañado, perdón, perdón, perdón que estoy hablando, os ha engañado. Y yo nunca lo he hecho, porque yo prefiero decir la verdad, aunque parezca que me vaya a chingar y que vaya a hacer todo eso, ha engañado. Y el que os haya engañado... ¡Nos ha engañado! ¡Nos ha engañado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No ha engañado! ¡O así! ¡Nos ha engañado! ¡Sí! ¡Has engañado! ¡No ha engañado! ¡No ha engañado! ¡No ha engañado a las personas! Esperanza, esperanza, te he dejado hablar y no te interrumpio como tú te he dicho, ¿verdad? Ahora me tiene que dejar hablar a mí. ¡Sí, sí, hable, hable! ¡No hombre, claro, no voy a hablar! Segundo, ustedes dicen que porque ustedes no tenéis derecho a un trabajo de discusión, porque ustedes tenéis el mismo que todos los que tenéis... ¡Nos ha engañado! ¡Nos ha engañado! ¡Nos ha engañado! Ni más reyes comidita, ni más, ni menos. ni más ni menos, no tenéis más derechos no tenéis más derechos que nadie ni menos, tenéis el mismo ninguno tenéis el mismo tenéis el mismo tenéis el mismo el mismo de todos hay un plan para mayores de 30 años que el que tenga más de 30 años se podrá apuntar se podrá hacer comido y que el que también está mal para jóvenes que han empezado a trabajar 280 horas hay un plan de inclusión social que está lo que uno procede y está el proyecto de ayuntamiento es decir, va a haber en torno a 1100 para ustedes o para que le toquen para ustedes o para el que le toquen no tenéis ni más ni menos de los papeles el mismo ni más ni menos el mismo usted mismo lo ha habéis dicho usted mismo lo ha habéis dicho hemos hablado hemos hablado como usted ha dicho que yo estoy desalojando están mintiendo desaloja un juez desaloja un juez ante una denuncia del propietario no desaloja el ayuntamiento no desaloja el ayuntamiento no desaloja el ayuntamiento no desaloja- no desaloja ni más no es el ayuntamiento no desaloja el ayuntamiento No, 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 no. ¡Que te utilicen las manos, amigos! ¡Vamos! Habéis dicho... Aquí no se puede aportar... ...sobre la Caixa. Y habéis dicho bien sobre la Caixa. Ojalá lleguemos pronto a este acuerdo. Un acuerdo en el que yo sí me he visto últimamente con el de la Caixa. Y me ha dicho... ¿A dónde te da? Este es el alivian. Y me ha dicho que está recabando la propiedad... Y me ha dicho que está intentando recabar la propiedad de esta venta. pero, y lo dije en su día y lo vuelvo a decir ahora porque yo no miento si se consigue si se consigue para el que le toque no, por estar ahí se tiene más derecho para el que le toque para el que le toque yo no sé si para el que le toque para el que le toque si después hay alguien que si hay alguien que con el registro de demandante de vivienda si es alguien si es alguien no, 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 por mucho que sigue y no tiene más razón si es alguien si se consigue, si es alguien no, no, porque sigue no tiene más razón es igual que sigue nada si es alguien que le toque y está en el registro de demandante de vivienda y desde ahí le tocará y no es David, no le tocará porque insisto, insisto lo he dicho tranquilo que nunca engañar no, por haber entrado el que le toque bueno, yo creo que bueno, no, ya la palabra la ha pedido la palabra la ha pedido esperanza y ahora ya ahora que me ha parado le estoy diciendo que yo estoy ayudando todo lo que podemos y ya lo ha hablado y ya lo ha hablado lo mismo que estamos lo mismo que estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo hasta el día de hoy y hoy mismo haceré comentar que esta o reunido que esta o reunido con la representación de Aramillo servicios sociales va ahí y a las familias que estén mal se les va a intentar ayudar pero más de ahí el ayuntamiento no está trabajando ya, por favor ahora, tiene la palabra Manuel Romero no, no, no es una preguntita no, es que esperanza a mí te he venido en la presentación de ir escuchando ¿por qué no ha ido a la juca que llevan un poco de comida? ¿entonces fuera de? ¡Fuera de calma! 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 La kindness! Y tus zapatito, ¿de ná? que no tiene chulcita de nada, pero lo van a hacer Ima! Y con vida, y de si no los amar hay Y prepartextos los niños, Pereنvoli ¡con fresa! porque idatón Carolina La gente vena unaZie una hora Yeah vamos a laZie vamos a laZie Bueno Espero que se me بعiden Ante todo, buenas noces y bueno, después de que hayan intervenido las compañeras, lógicamente, para mí esto es todavía un plato de peor gusto. Después de que no hablaba este pleno desde hace prácticamente 8 años, pues tiene que intervenir hoy después de lo que están pasando. Mucha gente que han ocupado una casa que antes nos robaron los bancos a todos los ciudadanos españoles y que ahora la están ocupando porque no tienen para pagar otra cosa. En fin, las condiciones ya las sabemos.